Ya lo dije en su momento que la cantura se me iba rápido. Tal vez no... He contado poco, 10, y tenía que haber contado hasta 100 o hasta 1000 después del partido. Igual es un error mío. Bueno, lo he charlado con la gente que lo tenía que charlar. Y bueno, también con Daniel en estos dos, tres días estuvimos hablando de diferentes cosas. Y capaz que la versión que tenía yo era la errónea. Bueno, esperaré a que me lo confirmen y si es así, no tendré problema en decir que me he equivocado. Y también he usado adjetivos que tal vez he podido ofender a alguien. Pido disculpas si es así. No fue mi intención. Pero bueno, creo que el jueves la confederación decide el horario y el día. Por lo que tengo entendido, hay un contrato, sobre todo la televisión brasileña, que es la que pone más plata. Y cuando pone más plata es la que tiene más opciones y el derecho. Pero bueno, me lo tiene que confirmar. Y si es así, no tengo problema en decir que me equivoqué. Sobre todo que he utilizado algún adjetivo que puede dañar a gente de mi club. Y nada, después trabajando, pensando en estas dos semanas y es un corte que le doy a esto. Se ha generado también por culpa mía una situación que no creo que es la que nosotros queremos. Y nosotros tenemos que hablar de fútbol y listo. Me he enojado cuando esta versión la tenía por el tema de cambiar. No es transparente poder cambiar. Pero bueno, me han dicho desde mi club y gente en torno a lo que es la televisión que no era así. Y bueno, tengo que confiar. No creo que me mientan tanto desde mi club como gente que tengo relación en cuanto al ambiente televisivo. Y bueno, por eso te comento que si él cometió un error, espero los datos, la confirmación. Y si es así, pedir disculpas. Repito, tal vez he usado algún adjetivo, sobre todo con mi club, que puede dañar. No ha ocurrido eso, me conocen, pero bueno, nada. Todos nos mandamos alguna macana. Es verdad que tal vez, repito, tendría que haber contado hasta 100 o hasta 1000. Pero bueno, nada, aprendemos. No sé lo de Marcelo y de mi parte, tampoco yo estoy pensando en este mes y medio que nos queda de competición, en lo cual vamos a tener, si hacemos las cosas bien, 10 partidos. Y necesito a otros jugadores y me preocupo solamente por eso. Después, no me preocupo por otras situaciones. Y supongo que Gallardo lo mismo. Sabemos y somos conscientes que esto es resultado. Pero nosotros trabajamos para tratar de que las cosas nos vayan bien. Ya hemos dicho de comienzo de torneo, de que tenemos la presión y la obligación de ser protagonistas de la Copa, de la Liga, de la Copa Argentina. Y estamos trabajando para eso. Después, no pensamos en otra cosa que no sea prepararnos en estas dos semanas, tratar de aislarnos de los entornos, de los quilombitos que buscarán o de lo que dirán y tratar de pensar en trabajar en el partido del día 3. Son los tres importantes. Para mí, es global. Son todos importantes. Y muchas veces el primer partido puede incidir en la confianza. Puede ser un golpe anímico importante, tanto para bien como para mal. O no. Depende de las características del plantel, del equipo, la cabeza de sus jugadores. Pero son todos los tres partidos. Y te incluyo también el clásico, tanto nosotros con Independiente, como River con Racing. Son importantes. Son importantes. Y lleva una carga emotiva, importante, sensaciones en las cuales el jugador tiene que saber manejarlas. Y bueno, ahí el cuerpo técnico tiene que estar detrás, tratar de ese margen del rol de todos los partidos, tratar de achicarlo y que sea el mínimo. Con referencia a la sudamericana, creo que no tengo la estadística de cómo se fueron los... Bueno, el primer partido del día de la lluvia, la verdad que no es para analizar mucho. Pero los dos partidos de Copa, no sé cuáles fueron los números en cuanto a la posición de balón. Sí, perdóname Vasco, digo, eso es cierto. No lo recuerdo. A lo que apunto es que ahora tiene otro poder de circulación de pelota, boca, otra capacidad de juego que ya se ha visto. Sí, tenemos otras características que en algunos partidos, en la mayor cantidad de partidos, hemos mantenido una buena posición de balón. Después depende de los rivales, depende de la característica de los rivales, depende cómo te vayas moviendo vos, cómo te sientas como equipo vos en ese partido. Y las características de los jugadores que tenga. Bueno, nosotros todavía no tenemos que mejorar mucho como equipo, tenemos para mejorar. Hay cosas que hacemos muy bien, hay cosas que hacemos mal. Y bueno, ahí tenemos que enfocar nuestra intención de mejorar. Y más en este tipo de eliminatorias, como ya te dije, que los pequeños detalles te pueden hacer definir para un lado o para el otro. Pero a mi entender son partidos parejos, como lo ha sido el semestre anterior. Y bueno, el semestre anterior demuestra que los pequeños detalles han inclinado la eliminatoria a favor de arriba. A mí me gusta definir en casa, a pesar de que el tema del gol de visitante ha traído más paridad y algunas dudas y diferentes cambios de opiniones si querés definir de local o visitante. Después, Boca-River, River-Boca, hay mucha paridad. Y sí, me gusta definir en casa, me gusta jugar con mis hinchas. Eso lo quería como jugador, como entrenador también, pero después si es una pregunta se la tiene que hacer a los jugadores y saber su opinión, tanto de Boca como de arriba. ¿Alguien habló con vos del caso Tevez? ¿Nada? ¿Vos estás laburando y de Tevez no se habló? No, a ver, lo que comentan, lo que uno puede escuchar, algún comentario de algún integrante del Corpo Técnico. Con Daniel he charlado en estos días, la semana pasada, por lo que he leído a Daniel ha sido bastante caro. Hay que tener cuidado, porque muchas veces todos saben el cariño que tiene Carlos con respecto a la institución, lo que quiere a Boca, que el anhelo de él es terminar su carrera aquí, pero hay situaciones externas difíciles en cuanto al principio principal, lo económico. Hay un club detrás que también es dueño de Carlos y de Paz, así que yo siempre digo lo mismo y capaz que soy bastante retirativo y aburrido, pero yo hasta que un jugador no esté con los pantalones cortos entrenando y venga al club y me diga, bueno, este ya pertenece al plantel, conociendo el ambiente, no doy por hecho nada. He leído alguna declaración en su representante que también ha sido bastante clara, así que no hay nada más para decir. He sido claro, después uno como entrador tendré que hacer un análisis de las situaciones, pero bueno, Agustín se ha ganado la titularidad y en este semestre está respondiendo muy bien, y Guille lo mismo, ha respondido muy bien en todos los partidos y hay una sana competencia. Y sé que, si bien creen que es una frase hecha, y lo digo por decir, pero la verdad es lo que siento, si le toca a Tripodi defender el arco de Boca, lo va a hacer como lo hizo contra Independiente en el Clásico, muy bien, hay una sana competencia entre ellos, tiene que entrar uno, y bueno, Agustín lo ha demostrado en estos años.